Música Muy buenas, jopones virtuales ¿Qué tal estáis? Me encanta la realidad virtual Ya lo sabéis, y gracias a eso Podemos hacer una serie de cosas Como lo que vamos a hacer en este vídeo, ¿vale? Hoy vamos a diseccionar Una rana, una rana, chicos Sí, 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 os habéis oído bien, ¿vale? Una rana, esto es una experiencia Que no todo el mundo hace todos los días, ¿sabéis que chicos? Sentaros, cogeros las palomitas Y prepararos, porque esto va a ser divertido Esto va a ser divertido verme a mí Diseccionar una rana ¿Por qué me habré metido yo en esto? Hoy vais a aprender cositas Sobre la rana Como, mira cómo bota, mira cómo salta ¡Ay, se me cayó! Hola, rana, ¿quieres volver? Bueno chicos, ya estamos aquí Ya estamos dentro de este sitio, de este laboratorio Y para diseccionar la rana Tenemos a nuestra amiga Andrea Vamos a llamarla Andrea, ¿vale? Esta Andrea habla en inglés, por lo tanto Yo os intentaré ir diciendo lo que ella me va diciendo La... se ha ido Ha vuelto Esta señorita, Andrea Nos va a ir guiando, ¿vale? Durante todo el proceso Nos va a ir diciendo todo lo que tenemos que hacer Pues yo soy Gustakia Y os voy a hablar un poquito Pero en español Y bueno, Andrea nos está contando ahora Que las ranas son anfibios Nos está hablando de las diferencias Junto con las salamandras Y con esto Taphole Que no sé si es lo que significa en inglés Parece una especie de larva, ¿vale? Y mira, mira que bien habla Mira que bien habla Y como pone así las manos Y todo correcto Claro, claro, Jugón ¿Qué te crees? Somos científicos Y sabemos de lo que hablamos O eso creo Eh... muy bien, muy bien Muchas gracias Vamos a darle ok, ok Nos está contando que las ranas se metamorfosean ¿Vale? Lo he dicho bien Metamorfosean Es decir, que van de A a B Luego a C Y luego a Dios Fijaros como nacen, ¿vale? Como larva Y luego pues aparecen así como rana Vale, muy interesante Pero vamos a... Vamos al lío Vamos al lío Todo esto lo vamos a utilizar ahora con la rana, ¿vale? Tenemos un escapelo Tenemos unas tijeras Tenemos un probe ¿Esto qué es? Uy, uy, así mira mejor Lo subo ahí arriba Que esté aquí arriba Mucho mejor Esto es algo que no sé muy bien lo que es Tenemos un forceps Que es una especie de palanca Y una lupa A ver ¿Te puedo ver? No, te veo Fijaros, aquí no aparece nada Aparecemos así Y aparece un texto ahí Que dice que Andrea Es la persona más cool del mundo Andrea Qué guay eres, tía Qué guay Y aquí tenemos al colega Gustavito Hola Y esto es lo que hemos estado deseando hacer todo el rato Uy, uy, a ver Espérate, espérate Oye Ay, esto me recuerda a un episodio de Peter Griffin A ver Que la cogemos, por favor Hola Jugón Jugón Vale Dios Cómo mola, chicos La física está súper conseguida La física aquí en realidad virtual Recordemos que esta rana no es real Es virtual Pero a ver ¿Cómo? ¿Cómo de? Se me cae Venga, vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien La ponemos aquí Esperamos a darle a Ok A ver, a ver A ver, Andrea ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, chicos La verdad es que yo estoy divirtiéndome con la rana Me lo estoy pasando bien Es gracioso Pero esto también va a ser en serio O sea, si realmente quisiéramos aprender más cosas reales sobre la rana y a diseccionarla de verdad Pues esta aplicación, pues mola, mola De hecho, por ejemplo, ahora nos está contando que la rana tiene los músculos para saltar ¿Lo veis? Eh, las patas estas Para que fíjate Que pueden saltar Haciendo así ¿Vale? ¿Lo veis? Aquí hace A ver, no tengo sed ahora, Jugón Eh, le voy a darme un poquito Vale, gracias, Jugón Bueno, bueno, Jugón Se te va un poquito de las manos, eh Deja de hacer el tonto Y vamos a hablar de los ojos De los ojos de la rana, quiero decir De tus ojos, ranita Que miran en todas las direcciones Mira, tiene ojos 360 Vale, son Uy, espera Ay, que te caes Que te caes Estás agarrado del mando A ver, ahí Ya Mira, Jugón Puedes coger la lupa y ver los ojos mucho mejor Espérate que ahora Ahora va a venir lo más interesante, chicos Que es cuando la tengamos que abrir Eh, pero Pero, pero de momento Mira, mirando otras cosas A ver, a ver, a ver ¿Qué tienes por aquí? Eh, el culete No, no hay nada más Oye, Jugón Mira, coge la sonda Ahora vamos a verle la nariz Entonces tocamos Le abrimos la boca La vemos Fijaos que guapo, tío Está súper real, eh Ves las glándulas salivares Y todo, eh Oye, pues está chulo, eh Al final me va a gustar esto Bueno, en realidad virtual mola más En realidad real Coger una rana así Es un poco Esquerosillo también, eh Hay que valer para ello, eh Yo no sé si valdría Eh, bueno Dejamos esto aquí Seguimos, seguimos Eh, bueno Las ranas también Tienen oídos No tienen orejas Como las nuestras Pero sí tienen oídos Tienen un tímpano Que está justo ahí Debajo de los ojos Ahí Ahí están Sí Vale, que le hacen Escuchar que es parecido A nuestro oído Este es el oído humano ¿Vale? No el de la rana Es interesante Es interesante, chicos Más cosas interesantes Son las ranas Ahora mismo Si conseguimos Que se quede quieta Estate quieta Venga, ahora nos toca Abrir la boca Con el forceps Y nos ha dicho Una cosa muy interesante Andrea Y es que dice Que las ranas No mastican la comida Se lo tragan entero Y luego lo digieren En el estómago Qué rara sois Qué rara sois Claro, claro Cuando veas el estómago Lo entenderás mejor Jugón Vamos a ver la lengua A la rana ahora Vale, y esa lengua Que tiene ahí La puedes sacar de la boca Vale, no como nosotros Que no la podemos sacar Pero mira, yo sí ¿Lo ves? Esa imagen lo dice todo Bueno, chicos Ya tenemos suficientes datos Vale, para saber un poquito más De qué van las ranas Y ahora Vamos Mira, mira Me lo ha preparado ya Andrea Aquí, qué guay Sí, majete Sí Te la ha dejado preparadita Preparadita Es toda tuya Para que la abras entera Muchas gracias Andrea Muchas gracias Me lo ha preparado aquí Para que yo no pueda Toquetear la rana Y para que no se me vaya Y para que directamente La vamos a abrir ¿Preparados, chicos? Esto va a ser No sé si bonito O disgusting ¿O qué? Pero vamos a hacerlo A ver, tenemos que Hacerle un tajo ahí Eso es, eso es, eso es Cortando ahí Tiki, 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 tiki Vamos a ver Que lo estamos abriendo ¿Ahora qué hay que hacer? Ahora cortar así de lado Yo corto ahí Tiki, 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 tiki Mira cómo suena Tiki, 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 tiki Ahora, perfecta Esto fuera Y ahora cogemos esto Vale Vale Ahí, 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 ahí está Dios, qué sensación Esto no se puede abrir más No, no, no está Mirad, mirad, mirad Tenemos ahí Podemos coger cosas A lo mejor todavía no nos deja Dios Es una rana, tío Por dentro Cómo me gusta la realidad virtual A ver Entonces ahora nos está pidiendo Que removamos algunos de los órganos Esto es ciencia, chicos, eh Más allá de que sea divertido Y de que estemos aquí viéndolo en un vídeo Esto es ciencia pura y dura Algunos de vosotros seguro que habéis tenido la suerte De hacer esto mismo ¿Vale? En clase Eh, oh, mira Dejamos aquí en esta bandeja Eh, y mientras Andrea Pues nos va contando cositas Ah, dice que es una Que es una chica ¿Vale? Que es una rana y es una chica Mira Vale, esto de aquí es el corazón Vale, eh Ahora nos ha explicado ahora Que tenemos que mover el corazón Eso de ahí es el corazón Y mientras que nosotros tenemos Cuatro ventrículos Eh, los de la rana Solo tienen tres Es curioso Curioso Al menos A ver Vamos a ver Sacamos esto Perfecto Lo dejamos aquí Vale, y este de aquí es el hígado Eh, liver Eh, fijaros Fijaros Que hígado Más raro Bueno, el del humano Tampoco es que tenga una forma Así muy Muy normal Pero bueno Este es el de la rana Fijaros el corazoncito que tiene Que guapo, tío Que guapo Vale, siguiente Dice que miremos el hígado Ah Estaba debajo del hígado Míralo Vale, y este de aquí son los pulmones Fíjate A ver, vamos a míralo con la Con la lupa Mira Nos pone el texto Y entonces no veo Los pulmones Lo que nos dice este texto Es que las ranas adultas Sí que tienen pulmones Pero las larvas Vale, cuando nacen No tienen Y que muchas de las ranas Lo que hacen es utilizar Eh, eh La piel Para intercambio De gases Vale, mientras que nosotros Hacemos la nariz O el sistema respiratorio Algunas ranas Utilizan su piel Curiosísimo Vale, esto es el estómago De las ranas Chicos Que como se lo tragan Todo entero Pues tiene que tener Una especie de Mira Esas formas Que ascazo Eh, que ponen ahí Para digerir Vale, todo lo que come Curiosísimo Bueno Esto de aquí Que nos están señalando Es el intestino Vamos a ir Porque tiene muchas partes Este intestino Lo vamos dejando ahí El intestino He dicho Intentino Intestino Y esto es una especie De membrana Fijaros De plástico Que es lo que hace Que sujete Todo el intestino Mira, esto es el intestino Largo El intestino grueso Supongo que sea la traducción Justo, ves Esto de aquí Ese puntito que hay ahí Está enganchado Con el ano Con el culete Y por ahí es donde Echa todas las Secreciones Vale, las cacas Esto es una cosita Que tenía ahí pequeña Que no sé lo que es Que dicen que es parte Del sistema circulatorio Pero no sé lo que es Bueno, vamos a ver ahora Esto es parte del sistema Reproductivo Reproductorio Mira, estos van a ser los ovarios Y ahí es donde pone Los huevecillos Para que luego crezcan Y luego soltar Todas las larvas Vale, el kidney Esto es lo que tenemos aquí Lo que nos está señalando Esto es el de los humanos Este es el de las ranas Es el riñón Vale Todo esto Todo lo que hemos sacado De la rana Está vacía Está vacía ¿Qué hay más de aquí? Ah, no Vale, vale, vale Esto es para filtrar La orina O sea, la uretra Lo pone ahí La uretra Además, esta se parece Y todo, fíjate No, esto no Esto es el estómago Finalmente nos dice Que las ranas Esta es una hembra Entonces no tiene Eso de ahí Los machos Sí que tendrían Y sería algo parecido a eso Que es lo que produciría El esperma Vale, vale, vale Fijaros, está vacía Está muy, muy, muy vacía Lo hemos vaciado entera Bueno, aparte del fan La verdad es que me gusta esto Porque estoy aprendiendo cosas Que de otra forma Sería muchísimo más complicado hacerlo O sea, gracias A la realidad virtual Vamos a ver qué nos dice Andrea Finalmente Muy bien, jugón Lo has hecho genial Me alegro que te haya gustado Y a los jugones Os digo lo mismo Si os ha gustado Ya sabéis Dadle a like Y decirme en los comentarios ¿Alguno ha diseccionado Una rana de verdad? Y ya chicos Para terminar Vamos a dejar Que sea la rana La que no es la que se despida De vosotros, ¿vale? ¡Feliz Navidad! Claro Ha sido la rana Claro Chao, chao